Si eres una mujer activa, esta novedad le dará mayor comodidad y seguridad a tu manera de vivir. Es la tela siempre seca, exclusiva de Siempre Libre. Fíjate, la humedad pasa rápidamente al interior de la toalla, manteniéndose lejos de tu cuerpo. Increíble, la superficie está siempre limpia y seca. Pruébala, te encantará. Nueva Siempre Libre, con tela siempre seca. La protección limpia y seca que no existía hasta ahora.